¡Here's the pitch! La bola se va de Gita, centerfield. Viene el disparo para la goma. Tenía ese presentimiento. Yo no le lanzaba a ese bateador. Yo le hubiese dado ese último picheo. Me concentraba en el siguiente bateador. Ahí está la cuarta carrera de las Águilas. Dale un batazo de Gita. Tu saludo con los medicamentos enédicos. Línea Azul. Línea Azul. Producto con calidad certificada. Calidad de Infaca. Anota tú también como un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Ahora fue más importante entonces el robo de base. Porque vino la carrera porque estaba en segunda. Así que vital ese robo de él. Y encarnación aquí le dé el hit después de batallar en 3 y 2. Yo lo que espero que... Digo, yo no soy una persona de ese tipo. Pero que después no se pongan guapos cuando el Licele también le haga esos perreos. Porque tirar ese bate de esa forma es una provocación. Y entonces...